Puma, Oso, Lobo... Faltaba una jauría de tejones. ¿Una jauría de qué? De tejones. Ah. Ya, ya para rematar la... ¿Eh? ¿Es agresivo? ¿Los tejones sí son agresivos? Sí. Claro. ¿Nunca me ha atacado un tejón? Pues... Lo hacen, lo hacen. O sea, por defensa. No por atacar, ¿vale? Pero... En plan, el tejón, si... Imagínate que... Para que te hagas la idea. Imagínate que... Tienes una casa... Y alguien te entra en tu casa. Pues tú le pegas un tiro. Sí. Pues el tejón, igual. Entras en su hábitat, pues... Te muerde. Si le meto una pata, lo mato, ¿no? Eh... Creo que sí. A ver, teniendo en cuenta que hay que matar a un lobo de una pata. Por eso, viejo... De... 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 ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Pertener La moda vibes La moda vibes Se me ha muerto de verdad He perdido una luna 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 ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Bien? ¿Bien? Es que se ha desmayado mi compañera Bueno, voy a ir hasta el pueblo a tomar algo Que vaya bien, señor médico No se preocupe Suerte Pásalo bien Ahora quiero escuchar música, tío No te van a engañar Apetece en la de nómadas, tío No te van a engañar No te van a engañar ¡Gracias! 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 Aprovechar para... Vamos a encontrar... Oh, hola... Ehm... como que me... Escúchame, escúchame. Si cantó tan mal, perdón, eh. ¡No! ¡Qué broma, broma! No cantaste mal. Te vemos la orilla. De repente... De repente... yo digo... ¡Uy! Escúchame, que la ha matado. Aunque no sepa que me bajo. Por un momento me he quedado sin luna y se me han muerto. Me caí. El caballo. Ya, ya. Me quedé tan embobada, tan... Eso que... ¿El caballo siguió para dónde? Pues... Pues ya verás en la siguiente. Tú me cantas siempre. Te toca escuchar. Ok, ok. No me quejo. Tranquilo que yo... Yo no me quejo. No me quejo. Buenas tardes, buenos hombres. Como no. Buen día. Buen día. Hola. Buen día. para pastar a este caballo verdad es el caballo de la esquina está tomando el sol pues se está poniendo tenso para portarse también menos mal sabéis quién toma los caballos quería tomar a mi caballo es súper bonito dos mil cuatrocientos dos mil cuatrocientos cincuenta vale estoy ahora un segundito es la primera vez que no recibo yo que me decías que necesitaría voy a mandar la pasta casi no no a mí no un poco succionado que tengo pero no sé cuánto tardaría más o menos lo que es que con los caballos de altos niveles como este sí se tarda bastante un poco de lista no 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 entonces cuanto antes me lo puedas tener mejor vale 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 si no me mandas un telegrama y me acerco hasta aquí he ¿Tiene mejor memoria que yo? Eh, sí. De hecho, a muy malas le puedo mandar una carta. Gracias. No se preocupe. Voy a coger el carro y nos vamos. Bueno, sigamos con... Sin vergüenza. Sí, porque está medio dama. Buena señal, que le he dicho que me saca el zarro. A veces le dan venazos al chico. No me cae bien. ¿Eh? No me cae bien ese mozo de cuadra. Y que a mí no me caiga bien. No. No me cae bien. No me cae bien ese mozo. ¿Ahí está? No me cae bien ese mozo. Deja. No me cae bien ese mozo. No me cae bien ese moz. Que le hagan eso. No me cae bien eso. Que le hagan eso, y la que me cae bien ese mozo. Hable un poquito más alto, por favor, que no lo escucho, que lo escucho bajito. ¿A poco andas de enamorado, mi van? Ahí está, Juan, ahora te escucho. Mira, ahora sí. No serás ni el primero ni el último que lo diga, seguramente. Ya, sí. Creo que se ha vuelto ya... Sí, no, ya, ya, ya. Pa' qué negar, pa' qué afirmar, ya, pa' qué. Pa' qué todo. Hemos vuelto ya el chisme del pueblo. Ah, no, pero desde el primer día, no te preocupes. Sí, sí, no. Tampoco hacemos nada para evitarlo, también te voy a decir. Ya, teniendo en cuenta que tenemos hasta caballos iguales. Bien juntitos en el caballo, pues ni mo que no. Bueno, te voy a dar unos de pilla ahí para el caballo. ¿Y cómo? Deja ir por... Deja sacar a mi mula. No, no te deja. No te deja. Hasta luego, Juan. Lo que yo te diga, vamos a tener que despellejar al monstruo cuadra, eh. Ah, no, no, no. Ahí está. Entre que me saca los caballos con montura. Solo estoy hasta decirle que a mis caballos no me los saqué con montura. Que no les gusta. Que no les saque a la gente los caballos. No, 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 no. Te voy a tener que despellejar con una cascara en el sillón. Te mando que me acaben de pisar, eh. Por favor. Hostia, si es que es cierto que la mulita, joder, es más baja de lo que pensaba. Es bonita, la verdad. Sí. Súper bonita. Muy bonita. Así me caigo. Siento menos el madrazo de esta mula que da un caballo normal. Eso es verdad. El golpe que te pegas al caerte. En menor. Bueno, Juan. Pase buen día. Hasta luego. Hasta luego. Este hombre siempre está moribundo, por cierto. Tiene el pulso... El pulso débil. Tanto como... O sea, tú sabes que yo puedo inyectar adrenalina, ¿no? Sí. Pues tu cuerpo solamente puede aceptar tres inyecciones de adrenalina. Sí. Pues este hombre lleva dos. Joder. Y le expliqué porque dije, señor, me gustaría tenerle en la ciudad. Hágame caso. Pero, por favor. Yo que sé, haga más ejercicio. No. Haga algo para que el corazón esté fuerte porque... Siempre que voy a buscarle los latidos no encuentro. No, no, no encuentro. No tiene pulso. Nunca. No puedes buscarle el pulso en la sien. ¿Cómo? Buscarle el pulso en la sien. Escúchame, le he buscado pulsos hasta en sitios que no sabía que se podían buscar pulso. No tiene pulso. No tiene pulso. Ese hombre está muerto en vida. Entonces es la clara evidencia de zombi, ¿no? No sé qué es eso, pero... mismamente. Bueno, no sé qué es eso. Claro, es que... Tiene sentido que no lo sepa. Porque... Nos lo inventamos... Bueno, nos los inventamos mi hermano y yo. Y qué son? Muertos en vida, literalmente. Ah! Es como... Una persona una persona que se está muriendo pero sigue andando y sigue pudiendo hacer sonidos, vivíamos al lado de una morgue y yo lo llamaría caminante, un bicho que camina y no hace nada más, caminante Sí, y está muerto. ¿Sabes que los muertos una vez muertos pueden gritar? Gritar has dicho. Sí. También pueden hacer cosas que flipas. Los hombres incluso una vez muertos pueden... Sí, lo sé, lo sé. Lo sé. Y encima todavía pueden los otros, así que... Es curioso. Es curioso las cosas que se aprenden viviendo al lado de una morgue. ¡Ah, hombre! Pues sí. Es bastante curioso. ¿Qué? ¿Quieres otra canción? Sí. Vale. Esta vez no quedarme en boba y caerme de nuevo del caballo. Espero que no. Mira, yo esto le he quedado de entrenamiento. Sí, sí. Vale. Y voy a decir, ¿qué suena? Claro, lo del carro. Ok. Ha, 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 ha. ¿Sabes de dónde estoy yendo? Porque yo no tengo la misma idea. Ah, pues... ¿Para un laguito? Parece. Es que, por esta zona, no recuerdo haber tirado nunca. Eh, yo sí con los herif. Y, de hecho, ten cuidado esa parte de ahí delante es de... Bandidos O sea, no tiene por qué Hacernos nada, pero si se ponen nerviosos Claro Eh, mejor se va a venir que... Lo defendería Y me defenderías Así que no tiene nada que hacer Eso siempre lo tengo claro Sigo sin saber a dónde estoy yendo Bueno, tú llegué Bueno, a algún lugar llevaré Llevaré o temprano Llegaba a muchos relinchos Eh, salta Me acaba de dar cuenta Que ese camino era el camino más tonto Que he visto yo en mi vida Eh, casi todos los caminos Aquí suelen ser Así que lo perdí todo ¿Por qué la gente hace caminos en círculos? ¿Cómo? ¿Por qué la gente hace caminos en círculos? ¿Me lo... ¿Preguntas tú en serio? Sí, acabo de caer en la... Sí O sea A ver Lunita, preciosa Lunita Que... Pero yo no... Yo no pago caminos en círculos Yo corro en círculos No, yo no pago a todos los caminos No, yo no pago a todos los caminos